Ok, entonces vámonos con el eclipse en dos grados de escorpión. Si el eclipse se encuentra en dos grados de escorpión en la casa número 12, eso sí, agárrense el presidente del Perú. El eclipse está en la casa número 12, salen a la luz cosas que nosotros estamos escondiendo, cosas que estamos ocultando. Entonces yo llevo una mascota, mi papá, mi mamá no se ha dado cuenta, mi familia no se ha dado cuenta, difícil que no se dé cuenta, ¿no es cierto? Pero la estoy llevando la mascotita cuando faltan tres días para el eclipse o dos días para el eclipse y entonces viene el eclipse, cae en mi casa 12 y sale la luz, ese guardado, ese tapado. Bien, pero entonces para un antropólogo es maravilloso el eclipse en la casa 12. Vamos rápidamente al eclipse en la casa número 11. En la casa número 11, ¿quiénes se eclipsan? ¿Quiénes son? Mis amigos, son los que se eclipsan. Pero también, como se eclipsan mis amigos, o no se eclipsan, pero me quitan el respaldo. Eso es lo que le ocurrió a la presidenta del Congreso del Perú, le quitaron el respaldo. Bien, un gran sector le quitó el respaldo. Y la casa 11 son los que hacen los proyectos. Se congelan, no salen mis proyectos. Estoy desarrollando una tesis. Entonces en la casa número 11, mi asesor de tesis se pone a un costadito y no me asesora. Ahora, vamos rápidamente ahora al eclipse del 25 de octubre en la casa número 10. Entonces este eclipse tiene varias connotaciones. Uno de ellas es la jalada de orejas porque estoy haciendo cosas indebidas. Mis negocios se van a eclipsar. Y sobre todo, esto es muy importante, no voy a inaugurar un negocio. Pero ya estoy en septiembre, octubre, puedo esperar que pase el 25 de octubre para inaugurarlo muchísimo mejor. Entonces ya sabemos que se va a eclipsar temporalmente mi futuro. Mi imagen se va a caer. Y ese es el motivo que muchos presidentes son vacados. Vamos al eclipse en la casa número 11. Entonces, se puede eclipsar mi gestión que estoy realizando para irme al extranjero. Estoy en la universidad porque ya ahora los estudios universitarios no solamente son virtuales, ya son presenciales. Pero si en mi horóscopo el eclipse está en la casa número 9, voy a perder el paso a una universidad. ¿De acuerdo? Claro, me acostumbré a que todo sea virtual. Y ahora viene, digamos, lo presencial y comienzo a distraerme. De repente porque me enamoro o lo que sea. Pero la casa número 9, que es la casa de la universidad, del extranjero y de las comunicaciones con el extranjero, se van a eclipsar, van a entrar en crisis, diríamos. Y entonces ahora en la casa número 8, el eclipse en la casa número 8, entonces probablemente que este eclipse no ocurre en el signo de Géminis. Porque imagínense, la familia que recibió el adelanto de herencia si hubiera sido que el eclipse cae en la casa número 8, entonces de repente los papás dicen, un momentito, regresenme todo, más adelante les daré la herencia. Entonces, por favor, revisen ustedes si es que ese fue el caso de ustedes y si es que ahora el eclipse cae en la casa número 8, que como les dije, va a perturbar el avance, el progreso de la economía de la pareja, de la sociedad y también la buena marcha de la actividad sexual que tenga con mi pareja. ¿De acuerdo? Bien. Entonces voy a decidir, no, 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 nada de sexo por unas semanas, etcétera, etcétera, cosas, porque tengo otras labores, otras tareas que atender. Vamos a la casa número 7, el eclipse en la casa número 7 nos está señalando que lo que entra en crisis es la sociedad, sea mercantil o conyugal, o también en relación con una institución. Pero esto es algo simpático para un gobierno, para un presidente que quiere ver eclisada su casa de oposición, a sus políticos opositores. Bien, pero entonces, si firmo un acuerdo, un contrato, un convenio, están faltando pocos días para el 25 de octubre, ese acuerdo de convenio no va a funcionar, la verdad que no va a funcionar, ¿de acuerdo? Y puedo poner muchos casos, ¿de acuerdo? Al respecto. Bien, cuando está en la casa número 6, ¿quiénes se van a eclipsar? Son nuestros trabajadores. También se eclipsa mi trabajo, mi salud, mi mascota. Eso puede ser el caso de esa pregunta que me formularon, que la mascotita está enferma. Puede ser que en la casa 6 de su amo se encuentra el eclipse del 30 de abril o el de ahora, el 25 de octubre. Bien, entonces ya sabemos la importancia de que nosotros analicemos el eclipse en la casa 6. Voy a contratar a una persona para que trabaje de servicio en el hogar, ¿ok? De nana o como quiera, la secretaria de la señora de la casa y que trabaje como empleada doméstica, se dice. Perfecto. Entonces, ¿en qué momento va a ingresar esa trabajadora? Es muy importante. A lo largo de estos años hemos venido estudiando, analizando, la importancia en que debe empezar a trabajar una empleada del hogar. ¿Por qué? Porque si entra, por ejemplo, con el eclipse en la casa 6, ¿quién se va a eclipsar? El amo, el dueño de la casa. Se va a caer sus negocios o su trabajo. En fin, vamos a insistir sobre ese tema. El eclipse en la casa número 5, si tengo edad juvenil o soy una persona mayor de edad, tiene justamente significados parecidos, hasta diferentes. Entonces, un enamorado va a empezar a sentir que no va bien su relación sentimental. Una persona que, digamos, tiene de repente 35 años, no ha encontrado el amor de su vida, justo se le pasa el eclipse y entonces otro año más o seis meses más, en donde no encuentra el amor y se pone triste, en fin. Sobre todo con el eclipse del 25 de octubre, si le cae en la casa número 5 al caballero o a la dama, entonces quiere ser feliz, quiere encontrar un enamorado o una enamorada, tiene 35 años y no lo encuentra, no le ha ido bien en la vida. Pero este eclipse dice que no le va a funcionar y se va a poner melancólica, triste y todo, porque este eclipse del 25 de octubre, como dije, trae ese rasgo también de tristeza. Pero como la casa 5 es la casa de los hijos, mi preocupación, soy papá, tengo hijos, mi preocupación es acerca del futuro de mis hijos y cómo es que se van a desarrollar mis actividades artísticas, creativas, soy un pintor y estoy bloqueado, no puedo funcionar y justamente quiero poner en marcha un trabajo pictórico. Me cae el eclipse y no puedo. Entonces, ¿cuál es la salida de la solución? O viaja para tu cumpleaños, opta a tu cumpleaños, una adopción de una mascota, en fin. Y ahora el eclipse se ubica en la casa número 4. Cuando el eclipse se ubica en la casa número 4, entonces, se eclipsan mis padres, se eclipsan mi familia, pero tengo una inquietud de no vivir con la familia. Y esa inquietud, ya si ya soy adulto, se va a traducir en que no estoy contento en la casa donde vivo, donde quiero mudar. Muchas personas se mudan con el eclipse en la casa 4, pero el eclipse en la casa 4 los empuja a que se muden y se mudan en una mal día y en una mala hora. Por eso es que es muy importante que tú busques el día y la hora para mudarte. Sobre todo si tienes a la luna en la casa número 10, que tu futuro, que la casa 10, depende siempre de una casa. O sea que no es tan alegre, digamos, tan fácil una mudanza de casa. Sobre todo si tenemos hijos o que queremos seguir progresando. Bien, vayamos a la casa número 3 y la casa número 3 es la casa de los hermanos. ¿Quién es Eclesia? Son mis hermanos. La casa número 3, en la casa del vecindario, ¿quién es Eclesia? Es mi vecindario. Me puedo enterar de cosas que puede dar pena, tristeza, sobre mi vecindario o los vecinos de mi barrio, digamos, de mi casa, de mi edificio. Pero la casa número 3 es también la casa de los transportes y las comunicaciones. Entonces, tenemos que tener cuidado con el transporte peatonal, el transporte vehicular, sobre todo si ya estamos en octubre, noviembre y martes estamos cerca a la tierra, vienen las protestas en las calles en todo el mundo, no solamente en España, no solamente en el Perú, en fin, en distintas partes del mundo, claro, en distintos momentos, pero a final del año, a principios del año 2023. Y si me eclesia está en la casa número 3, podría verme envuelto en una situación bochornosa y por escaparme me tropiezo, me caigo, en fin, tengo problemas, ¿de acuerdo? Bien. Y cuidado con los documentos, porque pueden falsificar mis documentos o robarme el documento que era justamente para presentarlo con mi autoría en el centro de trabajo. Y si el eclipse está en la casa número 2, ¿ok? Entonces, todo eclipse siempre es un punto de cambio, de crisis. En algunos casos, cambio y recambio. Bien. Pero nos vamos a enfrentar a una crisis para luego pasar, digamos, a una situación mejor. Entonces, entra en crisis nuestra economía. Problemas de dinero. ¿Sí? Problemas con los bienes. Ok. Entonces, estoy programando un negocio. Sí, pero me gustaría saber si tú tienes a Scorpion en la casa número 2 para que veamos el eclipse del 25 de octubre. Y si tú no sabes si tienes el eclipse, el signo de Scorpion en la casa número 2, ya dijimos www.rubenyunglub.com y te enviamos el gráfico de tu carta extraña. Y si el eclipse se ubica en la casa número 1, vamos, el eclipse en la casa número 1, el que se eclipsa es la persona. O sea, si mi eclipse de este año se ubica en la casa número 1, es decir que yo tengo Scorpion en la casa número 1, yo soy el que sabe eclipsar. Mi conducta, mi ser, toda mi persona sabe eclipsar. Me van a ver como un invisible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi look. Vestirme de otra manera para llamar la atención. Pero tengo que preocuparme también por mi cuerpo físico. ¿La habré subido? ¿Cuántos kilos de peso me he subido? ¿Por qué de repente hago ejercicios o busco a nutricionista? Y hablando de nutricionista, vean ustedes, ayer conversé con una persona que su hijo tiene una estatura baja y preocupado él me dijo, yo no quiero dar hormonas, pero quiero que hacerlo crecer. Entonces le dije, tenemos que jugar con el cumpleaños, el anticumpleaños para hacerlo crecer y la experiencia nos dice que es así, porque hemos hecho crecer a personas buscando determinados lugares en el planeta Tierra para que estos niños y niñas celebren su cumpleaños y anticumpleaños. Bien, entonces el eclipse en la casa número 1 dice, preocúpate por tu persona, cambia tu manera también de comunicarte con los demás. Gracias.